Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Rebeca Jones pausa su carrera y viaja a Nueva York para combatir padecimiento. La actriz de Cuna de Lobos anuncia que hará una pausa en su carrera hasta que esté completamente sana. Rebeca Jones enfrenta una dura batalla. La actriz anunció que le fue diagnosticado cáncer en el ovario izquierdo, por lo que ya está en manos de especialistas en la ciudad de Nueva York. También reveló que el sábado 3 de febrero será su primera quimioterapia. En entrevista para el programa Ventaneando comentó. Desgraciadamente el sábado, 27 de enero, que regresamos de Guadalajara llegué con dolores muy fuertes de estómago, me llevaron de urgencia al hospital, y después de estudios los doctores, determinaron que tengo un tumor en el ovario izquierdo y que me tengo que tratar. Jones mencionó que tiene fe en que podrá superar esta prueba de vida, aunque confesó, que se encuentra triste tras verse en la necesidad, de abandonar la puesta de teatro Dios mío hazme viuda por favor. Donde participaba al lado de actrices como Paulina Gotó, Sherlyn y Elena Rojo. Soy una mujer muy fuerte, mis otros órganos están sanos y fuertes, mi corazón, pulmones, riñones, todo está en magnífico funcionamiento y eso es mucho a mi favor. Me van a poner un catéter para la quimioterapia, el día de mañana, sábado, me hacen el primer tratamiento. Serán tres semanas de diferencia entre quimioterapias, serán cuatro primero y luego viene una operación donde me lo van a extirpar, y seguiremos con las quimioterapias. Señaló la actriz. Ante la sorpresiva noticia Rebecca Jones, no se deja caer y está lista para enfrentar la enfermedad. Tengo toda la buena vibra para ponerme bien y seguir adelante con mi vida. Estoy enferma, pero me voy a curar, espero contar con las oraciones de toda la gente. Finalizó, suscríbete para más videos.